Música Nos encontramos nuevamente en Chile 365. Soy Rodrigo González y hoy me encuentro en el faro posesión distante aproximadamente a unos 200 kilómetros de Punta Arenas. Estamos en el Estrecho Magallanes y lo que está atrás de ustedes son las plataformas petrolíferas de NAP. Hay una gran cantidad de plataformas que se encuentran sobre el mar. Por lo menos yo puedo avistar a simple vista unas 20 o 25 plataformas. Lo que está al fondo, como les comentaba, es el faro posesión. Uno de los tantos faros que conforman los faros del fin del mundo. Bueno, en general los faros tuvieron una época dorada. Hace decenas de años los faros eran una razón muy importante por la cual los navegantes dirigían sus barcos. Eran un punto de referencia importantísimo. Después con la proliferación y el avance de las cartas marítimas y hoy día por la navegación satelital, los faros han tomado una condición secundaria. Este es un faro que es un monumento nacional y se encuentra en deplorable estado. Data del año 1900 y prácticamente está en ruinas. Está totalmente deshabitado y como gran parte de los monumentos nacionales o monumentos históricos se encuentra muy maltratado. Lo que ustedes logran ver solamente es una carcasa. Hoy día los faros cambiaron completamente su estrategia, tanto en Chile como en Argentina. En general los faros habitados son muy pocos debido básicamente a que hoy día se ocupan celdas solares que permiten su carga automática. Dentro de los faros que se encuentran en este sector o que son aproximadamente 10 los faros de gran importancia como por ejemplo el faro de Angelistas, el faro de Bahía Félix, el de Islote Farway, el Cabo San Isidro, el de Isla Magdalena donde se encuentra el monumento natural a los pingüinos que nosotros ya visitamos que se encuentra aproximadamente a unos 20 kilómetros de Punta Arenas también por el estrecho de Magallanes, el de Punta Delgada que se encuentra al atravesar hacia Tierra del Fuego, este que es el Cabo Posesión, el de Punta Dungues que se encuentra de aquí a unos 50 kilómetros, está a 90 kilómetros del camino principal, el de Espíritu Santo que se encuentra al otro lado en Tierra del Fuego que está también a esta misma altura y por último, quizás uno de los más importantes es el Cabo de Hornos. Bueno, yo los invito a recorrer los faros del fin del mundo, los chilenos y también hay un faro muy importante dentro de Patagonia y Tierra del Fuego, el faro Lecseclerers que se encuentra en la ciudad de Uchuaia. Me despido de esta remota tierra invitándolos siempre a hacer turismo en Chile para que ustedes sigan descubriendo nuestro país y hagan turismo por ustedes mismos. Nos vemos después en Chile365.